Bueno, 9 de la mañana, 27 minutos, y ya nos metemos en la segunda entrevista de esta mañana. Vamos a hablar con el ingeniero Ruperto Olón. Hablábamos recién fuera de cámaras, siempre se vuelve el primer amor, porque el ingeniero ha sido designado para estar al frente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Cargo que supo desempeñar hace 16 años atrás, o hasta hace 16 años atrás. Exactamente, buen día, primero que nada, y a la audiencia. Estuve del año 90 al 2003, o sea, durante 13 años, y ahora hacía 16 que no estaba allí, estaba en otras actividades. Y bueno, lo primero que me surge a preguntarles, ¿qué se encontró? ¿Se encontró un laboratorio tecnológico muy distinto a aquel que dejó hace 16 años? ¿Cosas similares? Sí, no tan distinto, al contrario, encontré muchas de las cosas que habíamos... No sé si es bueno o malo que haya encontrado 16 años después no tan distinto. Bueno, en parte, a mí en lo personal me sirve en el sentido de la continuidad que uno... De las políticas trazadas. Exactamente. Uno dice, bueno, entonces aquellas políticas, creación de la primera incubadora, ingenio, que es una institución grande, creación de las certificaciones, o el SQA, que la gente a veces se pregunta qué quiere decir. La creación de espacio ciencia, ese lugar para jugar y divertirse, pero entender la ciencia. Todas esas cosas, el parque de exposiciones, el parque tecnológico ahora, todas esas cosas han tenido continuidad. Y eso es muy bueno, ¿no? Y luego se van agregando otras cosas nuevas. Entonces, bueno, sí, es una mezcla de volver al primer amor, pero también con bríos renovados, ¿no? ¿Qué encontró en cuanto, hace pocos días, que en realidad ha tomado funciones, qué encontró en cuanto, o qué ha vislumbrado en cuanto a los desafíos que tiene LATU por delante? Y, en realidad, las empresas uruguayas y el Uruguay en sí mismo por delante. Y la pregunta se la hago en el contexto en el que estamos. Un contexto que la configuración del mundo ha cambiado por la pandemia, por coronavirus. Hay un deterioro económico a nivel global notorio. Tal vez eso vaya en detrimento de la calidad también, muchas veces, producto de esa caída de todo el ciclo económico mundial. ¿Qué ha encontrado y qué desafíos tienen las empresas uruguayas por delante? Yo diría que el desafío es similar, pero mucho más agravado por las circunstancias. Es decir, que el Uruguay tiene que apostar y tiene que ser el centro de excelencia o uno de los centros de excelencia de América Latina. O sea, cada vez más el pasaporte es la calidad. Y si queremos sacar una moraleja de esta pandemia, lo estamos viendo ahora. O sea, el hecho de que Uruguay haya podido utilizar algunos de sus instrumentos, de su fortaleza, de sus técnicos, definir una estrategia muy rápido que la gente haya acompañado. Todo ese conjunto de cosas nos posicionan hoy día como uno de los 15 países que la Unión Europea acepta que la gente vaya. Nos posiciona para que la BBC o la Deutsche Welle hagan reportajes sobre Uruguay y digan qué país es este que nos llama la atención, por qué pasa esto. Bueno, exactamente lo mismo pasa con los bienes y servicios. En un mundo cada vez más complejo, donde la gente va a exigir cada vez productos de mejor calidad, fíjese los alimentos. Bueno, ahora también cada vez nos va a preocupar más lo que vayamos a consumir o lo que le vamos a dar a nuestros hijos. Bueno, entonces, en ese contexto más exigente, bueno, la respuesta cada vez más tiene que ser esa, la búsqueda de la calidad y la excelencia en forma obsesiva, porque eso es lo que nos distingue. Y además nosotros tenemos la base, porque si usted me dijera otro país, no voy a nombrar ninguno de países de amigos, con muy buena relación y todo eso, pero que de repente no tienen esa posibilidad que tenemos nosotros de destacar en ese aspecto en relativamente poco tiempo. Y toda esta situación de descalabro económico global y, por supuesto, también a nivel local, ¿no opera en detrimento de esa calidad? Sí, por supuesto. Para tomar el caso concreto del dato, bueno, sus ingresos han caído, ¿no? ¿Verdad? Porque muchos de esos ingresos dependen de las actividades de las empresas uruguayas, las actividades merman, es ingreso merma y, por ende, hay menos recursos y se vuelve una especie de círculo vicioso. Por eso es que los países en vías de desarrollo, que a veces es un eufemismo, son siempre los mismos y los países desarrollados son siempre los mismos. Si usted mira en los últimos 100 años lo que saltaron de categoría, son las excepciones, ¿no es verdad? Son muy poquitos. Corea del Sur, antes Japón. Usted encuentra unos pocos países, porque es muy difícil romper ese circuito. Cuando los tiempos apretan y el dinero falta, usted dice, bueno, no, no tengo tiempo para invertir en calidad, entonces, bueno, hago lo que puedo, ¿no? Bueno, no, no, eso es lo que justamente tenemos que tratar de evitar. Por eso instituciones como el LATUS, en momentos como este, pueden ser una ayuda muy importante. ¿Nos cuesta mucho desatar ese nudo que tenemos, esa ancla de productores de bienes primarios? Y nos cuesta, sí, nos cuesta, yo diría hasta un poco el esfuerzo que requiere pensar un poco más allá. O sea, para eso tenemos que ser capaces de imaginar más allá de lo que habitualmente hemos hecho. Y como muchas veces nos ha ido bien vendiendo productos primarios, otras veces no, depende a veces de los... Sí, sí, ahí viene de los mercados. Ahí viene de los mercados. Siempre uno tiende más o menos a seguir en lo mismo. Lo difícil es eso. Lo que pasa es que dar más pasos implica tomar riesgos. Implica tomar riesgos y a veces saber, lo que Peter Drucker llamaba el futuro que ya sucedió. O sea, leer adelantado, ¿no? Y eso no es fácil, porque yo lo entiendo, porque también he tenido mucha actividad en el campo privado. Uno está muchas veces urgido con temas de dinero, de bancos, de personal, etc. Pagar sueldos. Pagar sueldos. Ahí está siendo realista y hablando de las cosas que realmente después ocupan mucho tiempo. Como para encima decir, bueno, ¿y qué otra cosa más podría producir? O ¿cómo podría producir esto mismo, pero mejor? Pero bueno, eso a veces no hay tiempo. Y ahí quién puede venir. El que puede ayudar un poquito desde afuera, justamente, son instituciones como el LATU, que le puede estar poniéndole el hombro y diciéndole a ese emprendedor, grande, mediano, pequeño, bueno, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no buscamos por este otro lado? Yo puedo aportar algunos recursos económicos para ayudar a que eso suceda. O sea, es una especie de muleta para ayudar a dar ese envío. ¿Qué prioridades se ha marcado en esta gestión? Bueno, estamos justamente trabajando en definir esas líneas, pero sin duda, bueno, un trabajo muy estrecho con el sector productivo, en particular el exportador, o los potenciales futuros exportadores. También ciertos sectores, no solo de bienes, a veces de servicios, en los cuales se puede hacer mucha cosa. Tener laboratorios como tenemos, ya desde hace muchos años, certificados por el Reino Unido al más alto nivel internacional y que puedan cubrir una vasta gama de actividades y actividades nuevas que están surgiendo. También darle mucha importancia a lo que es la comunicación, digamos, de las actividades del LATU como factor de emulación, porque eso puede también entusiasmar a la gente a decir, bueno, ¿por qué no? El tema de espacio ciencia, o sea, Uruguay precia más vocaciones técnicas, precia más, cuanto más gente estudie, más cultura, más educación, mejor. Pero dentro de eso hay que despertar más vocaciones técnicas. Entonces es necesario que los niños no vean la ciencia y la tecnología como una cosa ya lejísima, sino que está ahí al alcance de la mano y también puedan entusiasmarse con tomar ese camino, ¿no? ¿Verdad? Diría que por ahí hay, y lo que estaba diciendo antes, ayudar lo más posible a ser prospectiva, ¿no? A ver, a ver hacia adelante, tratar de levantar un poquito la mira para romper ese círculo vicioso del subdesarrollo. A nivel de servicios, sobre todo, pensando en, por ejemplo, usted lo mencionaba recién, pensando en Uruguay posicionado desde el punto de vista tecnológico, han habido buenas señales, por ejemplo, el acuerdo que ha hecho con el gobierno Apple y Google han sido señales positivas. Ayer se firmó un acuerdo en el NEFOP entre el Poder Ejecutivo, el NEFOP y Microsoft. Se dice siempre que el sector de tecnología y sobre todo informático a nivel en Uruguay tiene una tasa de desempleo cero. ¿Tiene que apostar más hacia ese lado Uruguay? Sí, sí. ¿Desarrollar más? Sí, sí, sin descuidar lo otro. Es decir, nosotros tenemos fortalezas históricas. Pero digo, aquel Uruguay de chimeneas, industrias de chimenea, que tenemos en el imaginario, ¿siga existiendo o tenemos que reconfigurar, digamos, la capacidad productiva del país? Bueno, yo creo que no debemos dejar de lado ningún sector. Es decir, hay un Uruguay de chimeneas en unas cuantas industrias y es importante y tiene su valor, ¿no es verdad? Tenemos que ocuparnos de que esas chimeneas no contaminen, en todo caso, que sean chimeneas siglo XXI, ¿no es verdad? Y no siglo XIX, ¿no? Es decir, ese en todo caso es el desafío. Pero no debemos desperdiciar. Yo no soy para nada partidario de decir, bueno, no, hay cosas que son de otra época, apostemos todo a tal sector de punta, ¿no? También hay que apostar a los sectores de punta, pero sin descuidar los sectores más tradicionales. O sea, por ejemplo, lo que Uruguay ha hecho con la informática, que ha logrado abrirse un mercado y un nombre, siendo un país pequeño como es, ahora con acuerdos también y reconocimientos internacionales, es extraordinario, ¿no? Y el trabajo ahí de la CUTI, en fin, de toda la gente que ha trabajado ahí, hay que aplaudirlo de pie, ¿no es verdad? Y creo que hay que seguirlo empujando y ayudando al máximo. Pero, digamos, tener buenos productos lácteos es una cosa muy importante también para ingresar a muchos mercados, ¿no? Y tenerlos certificados y con una calidad asegurada es importante. Y así sucesivamente. Y hay que incursionar en poder ofrecer, por ejemplo, una gran calidad en algunos servicios. El turismo, que Uruguay es un sector importante, tiene que tener un aporte de certificación de calidad muy importante. Porque es una forma de decir, este no es un país más, es un país que tiene lo suyo, ¿no? Que es especial. No quiero que se me vayan los minutos en la entrevista sin preguntarle por una polémica que está planteada y que, de hecho, tiene que ver con el tema calidad de producción, información a los consumidores, como es el tema rotulado y etiquetado de alimentos, que tiene que ver con la industria de la alimentación. ¿Qué piensa usted sobre el tema? Es difícil, es difícil. Sinceramente, me tendría que sumergir mucho más en el tema porque he oído los argumentos de los dos lados. Algunos tienen que ver más con el tema de urgencias y el momento y la situación especial. Los otros son más permanentes. Yo trabajé mucho en mis otras épocas en la Ley de Defensa del Consumidor, de las primeras que hubo, y en el rotulado, la creación del Comité Nacional de Calidad, que hasta hoy existe, ahora que se llama INACAL. O sea, que todo ese tema del rotulado y darle información al consumidor es muy importante. Es muy importante. Ahora, también entiendo que hay coyunturas y momentos y circunstancias que a veces dificultan las cosas y hay que buscar el timing adecuado. Sin duda que la dirección es la correcta. Ahora, quizá el timing hay que acomodarlo un poco a estas cosas. Ahora, que soy partidario de que el consumidor tiene que ser lo más informado posible y ser lo más posible un consumidor inteligente. Se reunieron hace pocas horas, el fin de semana, el sábado y el domingo, el presidente de la República con el nuevo canciller, con Francisco Bustillo. En algunos mensajes que tuve, digamos, conociendo un poco la interna de esas charlas, supe que uno de los temas fue, obviamente, el Mercosur y explorar la posibilidad de acuerdos comerciales con otros bloques, otras regiones hasta ahora que son desconocidas para Uruguay o por lo menos innovadoras en materia comercial para Uruguay. El LATU, por ejemplo, en este caso, tendría que estar preparando y trabajando empresas para poder producir calidad a esos nuevos mercados. Es decir, para poder entrar con producción de calidad en esos nuevos mercados a donde el Poder Ejecutivo y el presidente de la República como el número uno quiere ingresar. Sin duda alguna. Es decir, el rol en estos mercados, cuando se hacen los acuerdos comerciales, generalmente se logra un abatimiento muy importante de las barreras arancelarias. O sea, lo que se cobra por ingresar. Pero no quiere decir que no haya una cantidad enorme de barreras no arancelarias que cada país tiene. Cada país es distinto, además. No hay una cosa universal. Hay países que controlan una cosa, otros otra, exigen una certificación. Por ejemplo, el éxito con China en buena medida se debe, por supuesto, a los grandes acuerdos comerciales que hizo Uruguay en su momento, pero también se debe a que logramos, hace ya muchos años, la certificación de calidad en origen. No para todos los rubros, pero estamos tratando de expandirla a otros rubros. ¿Qué pasaba? Antes usted iba a exportar un producto y cuando iba a entrar a China se lo controlaban allá. Entonces estaba del otro lado del globo y le decían no, mire, este producto no puede entrar ahora. ¿Y yo qué hago? Ya tengo el producto allá. Es un desastre, ¿no? A partir de cierto tiempo certificamos en Uruguay y el certificado de Uruguay, y eso lo tenía muy pocos países, tenía validez para entrar en China. Usted con un top de lana certificado en Uruguay entraba en China como si fuera el certificado del laboratorio chino. Ahora se está tratando de lograr eso con lácteos, por ejemplo. Claro, expandir la certificación en origen. Exacto, para eliminar lo que le decía, las barreras no arancelarias, que cuando usted llega a un lugar le diga, no, mire, acá usted no cumplió esto, no cumplió lo otro. Entonces ahí es donde el rol del LATU es muy importante, acompañando a las empresas a resolver todos esos temas y también a veces alcanzar ciertos niveles de calidad. Porque a veces a usted le piden determinada cosa que hoy día no la está cumpliendo. Bueno, ¿cómo hago para llegar a ese nivel? O sea, hay todo un acompañamiento que es complementario totalmente de la labor diplomática y la labor de negociación comercial, que es la negociación técnica, llamémosle así. Bien. Long, le agradecemos mucho estos minutos, el tiempo que nos ha dispensado. Está desembarcando recién en el LATU. seguramente vamos a tener tiempo para conversar un poco más adelante sobre, bueno, desafíos y ya viendo un poco lo caminado. Gracias por estos tiempos. Sí, le agradezco la invitación y con mucho gusto cuando vayamos desembarcando, ahí sí ya los proyectos, los planes, me gustaría podérselos relatar a usted y a la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Cerramos con aquí el ingeniero Ruperto León, el nuevo presidente del LATU. Gracias.